Fue presentado ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Zona Económica y Social Especial para el Magdalena Medio, siendo esta iniciativa del congresista santandereano Óscar Villamizar Meneses. Por varios meses hemos venido trabajando en un proyecto de ley que erradicaremos el 20 de julio, donde se declara Barranca Bermeja Zona Especial Económica y Social. Con ello tendremos todos los motivos para que se invierta en Barranca Bermeja, para que nuestros empresarios, comerciantes y para que nuevas inversiones lleguen a la ciudad, siempre que se garantice nuevo empleo en Barranca Bermeja. Eso genera unos alivios tributarios importantes en el impuesto de renta durante varios años. Hoy hemos estado socializando con todos los gremios de la ciudad, con restaurantes, sectores industriales, sectores comerciales, con la gente de la Cámara de Comercio, de Pro Barranca Bermeja, hablando con todos ellos alrededor de las inquietudes alrededor de este proyecto de ley, que nos declara una zona económica especial, que nos da herramientas para generar empleo y que le da a Barranca Bermeja una garantía en su centenario para que sea un lugar para hacer grandes inversiones y crezca el empleo. Los inversionistas que se quieran beneficiar tendrán que realizar dentro de la zona la totalidad de sus actividades económicas que pueden estar relacionadas con lo industrial, agropecuario, comercial, turístico o de salud.